¿Les ha pasado que intentan hacer ojales en telas licradas, en algodón o viscosa y la máquina no les quiere coser esa tela para hacer los ojales? Les voy a enseñar un simple truco que les ayudará muchísimo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un retazo de chaliz o algodón o alguna tela rígida, no muy gruesa y un pedazo también muy pequeño de entretela. Añadimos el algodón, cortamos que los bordes sobresalga la parte del chaliz, lo pegamos y comenzamos a coser. Luego de colocar la entretela sobre el chaliz, procedemos a hacer los ojales y vemos que esta vez la máquina sí agarra la tela. ¿Esto con qué fin lo hacemos? Con el fin de poderle colocar unos cordones o unos shorts de pijama. Estas pijamas normalmente se hacen en algodón licrado o en viscosa, telas que no dejan agarrar bien la máquina bordadora de los ojales. Y vean el resultado. Listo. Quitamos los excesos y procedemos a colocar el caucho.